Más noticias hasta ahora. Diferentes asociaciones de parientes y amigos de personas desaparecidas denuncian inconsistencias en los registros de distintas entidades. Manisabel Carminiani conversó con ellos y recogió la solicitud y que le hacen a las autoridades. Que se transparenten las cifras de personas desaparecidas en el país es el pedido de sus familiares. Denuncian inconsistencias entre los reportes de las instituciones que investigan estos casos. Desconocemos totalmente las cifras en la actualidad. Creemos que no están para nada empatadas, que no dan una realidad. Según la Fiscalía existen 1.577. Para la Dirección Nacional de Desapariciones de Inacet existen 1.557. Mientras que para las asociaciones de familiares hay 1.714 personas. Así sea uno, no podemos quedar fluctuando. No puede ser que una, que falten 20, que falten 600, que en otro dato falten 400. No puede ser que la Fiscalía, nosotros como familiares, nos presente que no sabe qué pasó con 143 personas en un reporte. Inconsistencias que para ellos tendrían una intención. Nos hemos unido como familiares de personas desaparecidas para empezar a hacer la voz de estas personas que no están y a decir lo que está pasando en este país porque el Estado está tratando de invisibilizar que las personas desaparecen. Ante la falta de información clara, este jueves además, las familias harán dos pedidos puntuales al Ejecutivo y a la Asamblea. Que se tipifique la desaparición forzada por personas particulares como un delito, porque al no ser un delito se lo hace como acto administrativo. La segunda cosa que estamos pidiendo es que exista una ley para la investigación, búsqueda y localización de las personas desaparecidas. Este sábado en Quito se realizará una marcha a propósito del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas.